Música Hola que tal amigos de Suma Franca y seguidores Los saludo a su amigo Antonio Gómez En esta ocasión les traigo un circuito de pecho Bastante pesado Acompáñenme a verlo Son 5 ejercicios en modo de circuito Vamos Como primer ejercicio vamos a realizar el press de banca plana Vamos a realizar el agarre abierto A la altura de nuestros hombros un poquito más Sacamos Vamos a bajar en 2 segundos Y a subir en 2 segundos Bajo en 2, subo en 2 Vamos a realizar 10 repeticiones Al cabo de esas 10 repeticiones Vamos a mantener aquí nuestra barra Por 10 segundos Si? A 90 grados Vamos a aguantar 10 segundos Al cabo de esos 10 segundos Vamos a volver a realizar otras 10 repeticiones Repeticiones Igual Bajando en 2 segundos Y subiendo en 2 segundos Es el movimiento controlado Al término de estas 10 Volvemos a detener otros 10 segundos Y finalizamos el primer ejercicio Como segundo ejercicio Vamos a realizar un press con mancuernas En el banco inclinado Vamos a hacer dos ejercicios en uno Vamos a realizar un press con giro Y un cristo al mismo tiempo Un press con giro Y un cristo al mismo tiempo Cada press y cada cristo Cuenta como una repetición Vamos a tratar de realizar De 12 a 15 repeticiones El movimiento tiene que ser constante y controlado Bien amigos Como tercer ejercicio Vamos a realizar un ejercicio Que se llama pull over Nos vamos a poner en esta posición Vamos a apoyar la parte de la espalda Vamos a poner nuestra mancuerna aquí Bajo Y subo despacio Hago un pequeño bombeo Bajo Y un bombeo Nuestra mancuerna tiene que ir tomada En posición de copa dos manos Y en movimiento controlado Estirado los brazos Y hago un bombeo aquí Hasta realizar de 12 a 15 repeticiones Bien amigos Como cuarto ejercicio Vamos a realizar unos cristos Aquí en la jaula Con poleas El agarre tiene que ser de abajo Vamos a posicionarnos aquí Bien derechita la espalda Vamos a hacer un tipo frontal Haciendo presión en la parte de arriba De los pechos Y bajando despacio Como un cristo Presiono Y controlo la bajada Hay que hacerlo concentradito De 15 a 20 repeticiones Haciendo una pausa arriba Y bajando despacio Esto mismo Por cuatro vueltas Bien amigos Para finalizar nuestro circuito de pecho Vamos a cerrar con lagartijas Luego que terminemos nuestros cristos al frente Vamos a realizar lagartijas Al fallo Las que aguanten Hay que hacer el movimiento controlado Controlando la bajada Y controlando la subida ¿Sale? Tiene que conservar mucho tiempo Todo el tiempo La espalda recta Manteniendo esta postura Controlando la bajada Y controlando la subida Mientras más lento lo hagan Más rápido van a llegar a su fallo muscular Entonces hagan las controladitas Y pues bueno amigos Así terminamos con nuestro circuito de pecho Son cinco ejercicios En manera de circuito Traten de mantener siempre la postura correcta ¿Sale? Los espero en nuestro próximo video Hasta la próxima ¡Sale! 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 ¡Sale!